Bienvenidos al Distrito Escolar de Arlington. Estamos muy contentos que usted martícule a su hijo en el programa de Pre-Kender. Estamos aquí para ayudarle y esperamos que este video le puede felicitar el proceso. Nuestros programas de Pre-Kender son el lugar perfecto para preparar a su hijo a tener éxito en la vida. Ofrecemos programas de Pre-Kender gratuitos y de bajos costos. Y damos servicio a niños que tengan 3 o 4 años de edad para el 1 de septiembre. Los programas de media horanda se llevan a cabo en las horas de la mañana o en las tardes y son gratis para aquellos que califican. Se ofrecen un programa de día completo con martícule pagada en ubicaciones seleccionadas. Para calificar para el Pre-Kender gratis, los niños deben llenar los siguientes requisitos. No pueden hablar ni entender inglés. Califican para el programa nacional de almuerzo gratis o de precio reducido. No tienen hogar, como la define la Ley 42-USCS, Sección 1132. Son dependientes de personal militar en servicio activo o herido o muerto en combate. Alguna vez estuvieron bajo la custodia del Departamento de Servicios para la Familia y de Protección. Si su hijo no llena ninguno de estos requisitos, puede aplicar para el programa de Pre-Kender de bajo costo. Para inscribir, debe primeramente completar el preregistro en línea por medio de InfoSnap, un sistema en línea seguro que permite hacer la mayoría de trámites desde la casa para reducir el tiempo de espera en la escuela. Si su hijo ya es un estudiante del Distrito Escolar de Arlington, recibirá un código único de registro llamado SNAPCODE que se envía por correo electrónico o por correo que usted utiliza para completar el preregistro en línea. Si no, usted registrará a su hijo como un nuevo estudiante. Visite una biblioteca pública de Arlington o su escuela local para recibir ayuda. Cuando envíe su registro, por favor imprima su documento InfoSnap antes de ir a la escuela a completar el registro. Además de sus documentos InfoSnap, por favor lleve su tarjeta de identificación, una prueba de residencia, una factura de servicios o arredamiento con su nombre, una prueba de ingresos que incluya talones de cheque de todos los miembros del hogar que trabajan, y la partida de nacimiento de su hijo, el registro de vacunación y la tarjeta de seguro social. Si la escuela de su dono no ofrecen pre-kinder, puede registrarse en cualquier escuela. Los estudiantes pueden asistir a las clases de pre-kinder en el Distrito Escolar de Arlington, en muchas escuelas primarias o en más de 20 centros de cuadaria. Si quiere que su hijo asiste a una escuela de pre-kinder que no está en su zona, debe primeramente completar el pre-registro en línea para su escuela de origen. Y luego lleve la documentación necesaria a la escuela a donde quiere que su hijo asiste para el pre-kinder. Si vive afuera del distrito, necesitará registrarse en persona en la escuela. Visite aisd.net slash pre-k o llame al 682-867-7527. Para las ubicaciones y más información, gracias por su interés en el programa de pre-kinder del Distrito Escolar de Arlington. Esperamos recibir a su hijo en las clases.